Bueno Irene, muchas gracias por estar con nosotros. Tu historia es una historia de niña predilecta del fútbol. Lo tenías muy claro desde muy pequeña. Pues sí, la verdad que al final el haber nacido en una familia de deportistas ayuda y facilita que esa pasión que yo tenía por el balón, de siempre estar jugando con mi hermano, pues bueno, quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a poder estar viviendo lo que estamos viviendo a día de hoy. Sí, de hecho en una entrevista tu madre contó que ibas a la guardería con el balón en la mano. Era mi juguete de niña de la infancia, siempre que me recuerdo, me recuerdo con un balón. Creo que también que el hecho de tener a mi hermano como referente, verlo en los partidos, en la calle, lo bien que se lo pasaba, lo que disfrutaba con los amigos y las amigas, pues bueno, creo que es un poco también lo que ayudó en cierto modo a que yo quisiera estar haciendo lo mismo que era y disfrutar de esa misma pasión del fútbol. ¿De dónde crees que llegó esta pasión tan fuerte por el fútbol cuando en su momento todavía no estaba tan desarrollado como está en este momento? De hecho, al principio no fue mi primer deporte, no fue a lo primero a lo que me dediqué. En mi casa siempre intentaron la gimnasia agrobática, natación, incluso iba a clases de sevillanas, pero al final mi madre yo siempre lo intentaba. De alguna manera era, sí, apúntame a lo que quieras, pero luego dame un balón, que es lo que a mí realmente me llenaba de pequeña, me hacía ser feliz y disfrutaba muchísimo de esa etapa. ¿Te escapabas de las clases de sevillanas para jugar en el fútbol? Sí, eso lo contaron y es verídico, es verdad. Al final estaba muy cerca donde dábamos las clases de sevillanas de justo entrar a ver un polideportivo, unas fiestas de fútbol, y yo recuerdo que siempre que entraba en la clase, por mucho que la profesora estuviera aplicando, yo estaba pendiente de la pelota, donde había un balón, donde estaban los niños y las niñas jugando. Y claro, cuando ya tenía confianza con la profesora, pues eso, le pedía permiso para que me dejara jugar y que no se preocupara que cuando mi madre tuviera que venir a recogerme, que yo iba a estar en clase y que no le iba a poder decir nada. Y justo ese día la profesora se lo comentó a mi madre, le dijo, tu niña no tiene que seguir estando apuntada a clase de sevillanas, tu niña lo que tiene que hacer es jugar al fútbol. ¿En qué situación crees que se encuentra la selección española ahora? ¿Tiene muchas cosas que envidiar a otras selecciones o al revés? Creo que estamos en un momento de continua evolución. Al final somos referente por todo lo que hemos ido avanzando, pero creo que tenemos mucho margen de mejora. Se está creciendo a pasos agigantados, pero creo que eso no debe de hacernos caer en el error de, vale, ya hemos mejorado y aquí nos quedamos. Al final yo soy de las personas que si puedo un poquito más, por poco que sea, hay que darlo, hay que mejorarlo. Y a día de hoy sí que estamos mejor, pero probablemente dentro de 10 años espero que las generaciones futuras puedan estar incluso en mejores condiciones posibles y en eso trataremos de luchar en nuestro día a día. Fuiste capitana del Betis con 21 años, has empezado todo muy joven, a una temprana edad, también has sido capitana de la selección española. ¿Cómo están siendo estas experiencias y cómo te están formando a ti también como persona? Bueno, al final creo que se trata de relativizar las cosas, el cómo van viniendo, porque al final si no te dejas inmerso en una montaña rusa y lidiar con todo eso y esa responsabilidad que supone, hay veces que se hace un poco cuesta arriba y claro, al final el público o el espectador solo ve al final lo que se pone la puesta en escena, pero todo el trabajo que se hace luego en el día a día, en los campos, en los entrenamientos, hay muchas horas, hay mucha dedicación y creo que esa faceta de nunca dejar de luchar o de trabajar al final es la que tratas de inculcar al resto de compañeras para al final llegar al partido en las mejores condiciones posibles. Y estás a un mes para irte al mundial. ¿Te lo crees? No del todo, porque al final yo soy de las personas que hasta que no lo tienes, no lo terminas de creer o de aceptar o de ver como van, porque al final pasan muchas cosas, hay que vivir el día a día, el pasado ya lo has vivido, no lo puedes cambiar, el futuro está el porvenir, pero sin embargo el presente, lo que tenemos a día de hoy, eso sí que depende de ti, de cómo lo enfoques, de la actitud que quieras darle, de cómo quieras aprovechar o invertir tu tiempo, y entonces a día de hoy te diría que estoy centrada en el momento, en el ahora, pero obviamente sin olvidar el foco a corto plazo que tenemos por delante, que es muy bonito e ilusionante. ¿Crees que el equipo español tiene lo necesario para crear una revolución en el mundial, como ha dicho vuestro técnico? Claro que lo siento, igual al final sus palabras son las que luego desencadenan en el vestuario, es su mensaje, el que nosotras apoyamos, porque así verdaderamente lo sentimos, y bueno, creo que al final se trata de cada una poner la mejor versión de una misma en beneficio del equipo, de la selección, y tratar de hacer nuestra mejor versión. La selección española es una de las que más se observa, y de hecho se toma mucho ejemplo, porque ahora finalmente se ha conseguido un nivel alto, también tenemos a una ganadora del Balón de Oro que es española, o sea, ¿en qué momento crees que está la selección? Creo que estamos en un momento de continua evolución, al final somos referente por todo lo que hemos ido avanzando, pero creo que tenemos mucho margen de mejora, se está creciendo a pasos agigantados, pero creo que eso no debe de hacernos caer en el error de, vale, ya hemos mejorado y aquí nos quedamos. Al final yo soy de las personas que si puedo un poquito más, por poco que sea, hay que darlo, hay que mejorarlo, y a día de hoy sí que estamos mejor, pero probablemente dentro de 10 años, espero que las generaciones futuras puedan estar incluso en mejores condiciones posibles, y en eso trataremos de luchar en nuestro día a día. Costa Rica, Zambia y Japón, dime algo de estas tres selecciones. Sí, al final ahí, bueno, cabe que hemos tenido periodos de concentración por fecha FIFA sí que verdaderamente al final la federación busca rivales a las que enfrentarnos, que vayan a demandarnos a nivel técnico, táctico y físico, las mismas situaciones que es lo que vamos a encontrarnos en la primera fase de grupos en el mundial, y ahí sí que verdaderamente te preparas mentalmente de cara a lo que te puedes encontrar en un futuro. ¿Tú visualizando de que eras pequeña piensas en una imagen concreta? Si quieres compartirla. ¿Ganando algo en concreto? ¿Algún momento concreto? De pequeña sí que no he tenido como tal esos momentos de, pues eso, levantando una copa, no, pero conforme ha ido pasando el tiempo y como ha ido creciendo y evolucionando todo el fútbol femenino, que ahora a día de hoy sí que se tiene mucha más visibilidad y se tiene gente y personas como Alexia Putellas como referente, ahora sí que me veo, pues eso, son sueños, son objetivos que te marcas y por qué no os van a levantar un título en el mundial, bueno, a título de nivel de club en ambas. Bueno, desde aquí quiero mandar un mensaje a todas las niñas que están empezando a jugar al fútbol, a meterse en este bonito deporte y querer animarlas a que nunca dejen de luchar por sus sueños, que no permiten que nadie no le ayude a conseguirlo y espero que vaya todo muy bien. ¡SUSCRÍBETE! 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 Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para conocer todos los detalles de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Reviviremos las mejores jugadas y tenemos los resúmenes más completos de todos los partidos. ¡Te esperamos!